Que tiene 30 unidades, el silbatazo del árbitro, ya están jugando Alnazar, recupera Conan, balón filtrado, bueno, para Cristiano Cristiano dentro del área, engancha Cristiano, le quita Naldo Se rega Semedrán, la recupera, pero había Fuera de juego, de CR7, que juega como punta Como piloto de ataque de su equipo, acá Cristiano, viene la pelota para Cristiano Controla, Cristiano le quiere pegar el enganche, sigue Cristiano el zurdazo Buscaba ángulo, que cerca estuvo CR7, linda la del portugués Ese primer encuentro, en el sorteo de campo y pelota, se va a repetir muchísimo En el partido, Cristiano recibiendo en la zona de Naldo, ya sea a la espalda Como en aquella jugada en la cual estaba adelantado, o acá, teniéndolo de frente Hace el control, el enganche, una vez que la pisa, Naldo queda completamente jugado Estuvo realmente cerca, de mandarla a guardar con ese zurdazo El portugués Otra vez al Nazar, y se viene Cristiano, el pase para el medio, con Garev le pega Garev De zurda desviado, volvió a llegar al Nazar Y ahora con Cristiano en otro rol Tirándose al costado, bajando algunos metros para ser parte de la gestación Y una vez que parte en la derecha, Libre ¿Para quién? Para Conan, se la deja Cristiano Cristiano va a encarar, la bicicleta Artigo se juega por tres puntos ¿Qué pelota metió Cristiano? Atención, que corre, se mete dentro del área, puede ser el primero ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Nazar! ¡Gol! ¡Gol de Garev! ¡Qué pase! Metió CR7, una asistencia fenomenal Buen control de Garev, se metió dentro del área Le salió Maílson, la tocó un palo Y al Nazar, le gana 1 a 0 al Taguón El gol lo sigue Garev, sigue Garev ¡Qué jugada! Armó Garev, la suelta atrás ¡Viene el tiro de Hassan! Cerca estuvo ahora el Nazar Bárbara, la maniobra de Garev a toda velocidad Trazando la diagonal de izquierda hacia el medio Después soltó para el Hassan Sacudió la bomba y cerca del segundo Quedó mal parado Dos veces en dos minutos Al Taguón La primera ocasión terminó el gol, la segunda casi Casi para Sami Centro viene para Cristiano Le queda CR7, el enganche de Cristiano Le pegó Maílson en un tiempo Creo que hizo hacer el recorte Después dudó Y después el disparo Toca a Dish Al medio nunca Un regalito Atención que lo pueda aprovechar Le pega al arco Maílson El bombazo era de Aymann Es interesante el mecanismo de Al Nazar De colocar a los extremos por dentro El Kaku Linda pelota del Kaku Parazaz Y viene el envío Queda por el otro lado El juego En óptimas condiciones Bárbaro está Un billar Y esto también es parte del crecimiento El crecimiento en infraestructura Tener una ciudad deportiva A la altura Con canchas en buen estado Tener un estadio en el cual La gente pueda ir con comodidad Pueda disfrutar De la experiencia fútbol No solamente del partido Como lo que es un evento deportivo Pase para Gareb Está segundo aquí Diel Nazar La pide Cristiano Tapó Maílson Parecía mano de Naldo Parecía mano de Naldo Le reclama Cristiano Y también Al Hassan La gesticulación del árbitro Es que es mano de apoyo La manera de relacionarse Con los futbolistas Siga no hay nada A ver Vamos a revisar por qué Cristiano en la conducción Es muy bueno lo de Gareb En todo el primer tiempo Esta puede ser buena Porque trepa al Gandí El centro Viene pasado Delta One Gol De Medrán Lo buscaron por el segundo palo Lo descuidaron a Álvaro Y el Español Con la zurda La mandó a guardar Y empata el partido En el arranque del segundo tiempo Al Taguón El gol lo hizo Álvaro Medrán Al Nazar Uno Al Taguón Uno Medrán lo hizo Pide Gareb Viene para Gareb Gareb está dentro del área Para Cristiano Con el pie Maílson Se la sacó A CR7 Lo tuvo Cristiano El portugués Impresionante Cómo se estiró Y con la puntita Del botín Maílson Le dijo que no Qué salvada Extraordinaria De Maílson Qué capacidad Para repentizar Para actuar Bajo presión Cristiano estuvo A nada De poner la segunda Y atención Que se mete Dentro del área Puede ser Llega el Kaku En dos tiempos Nahuaf No la pasa bien Al Nazar Que ahora Queda con alguna Grieta en defensa Medrán Adelantando su posición Ayman Y viene para él Ayman Va a encarar Se manda Ayman Tenía pase Para Cristiano Prefirió meter el derechazo Un regalito Para Maílson El arquero Al Gandhi Sobre Conan Le quito Conan Viene Conan Pone para Garev Y eso Garev pide penal No se lo da el árbitro Veremos si la revisan después Garev Va a sonar La entrega atrás Ahora para que llegue Absumahel Viene el tiro Terminando la mano Para mí Después el remate No fue mano eso No fue mano cuando remataba Ayman Tengo mis dudas De que era esta Ser reciente Pide penal Que no reanuden Pide la jugada central Que no reanuden Tan sencillo como eso Otra salida defectuosa De Naldo Quien presiona Garev No amplie volumen Y que no quede En una posición Comprometedora No hay penal A mí me da la sensación De que no hay penal Y la decisión Es que no hay penal Aquí el VAR Correcto Junto al árbitro Lo que pasa Que no nos podemos olvidar Del Adenaldo Cuando finalizaba El primer tiempo Claro Que fue una mano clarísima El giro El pase El taco Está habilitado Tabamba Se mete en el área Tabamba Gol Gol De Tawon Gol De Tawon De Altawon Que le da vuelta El partido Al Nazar Estaba habilitado El camerunés Se metió en el área Y resolvió Bárbaro Ante la salida De Nahuaf Al Tawon Sorprende a todos En el Mirsol Park Le gana 2 a 1 Al Nazar El gol lo hizo Leandré Leandré Estuvo El piti Apretada Apretada la jugada La jugada Era de Cristiano A ver Cuando se da el remate Está habilitado Está habilitado El defensor Que queda colgado Que creo que es el lateral Creo que es Algamdi Habilita Lo que es estar tocado Con la varita Porque Cristiano Ronaldo Termina rechazando La penata Y le sirve El pase a Madhu Longfield Review A chequear La posición De CR7 Cuando asiste A Abdullah Madhu Que raro esto Que raro Longfield Review En un fuera de juego Alguien en un estado Que raro Esto es gol Para Al Nazar De Madhu GOOOOOOOL 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 De Al Nazar Abdullah Madhu Al final es gol válido Asistencia de CR7 Queda para que juegue Por la izquierda Después hay infracción De CR7 Del bicho Tiro libre Lo juega rápido Al Tawon Acusa un golpe En el rostro Cristiano Ronaldo Al Gandhi La pide El CACU El cierre De Conan